¡Hola! ¿Te ha pasado que necesitas sacar efectivo del cajero pero no traes la tarjeta? Aquí te diré cómo disponer de tu efectivo solo con tu celular. Primero, desde la app Supermóvil selecciona la opción Retiro de efectivo sin tarjeta. Establece un monto. Ponle un nombre que identifique el retiro. Asignale una contraseña, la cual servirá para retirar el dinero, entonces guárdala muy bien. Supermóvil te va a dar una referencia, la cual puedes descargar o apuntar. Ya puedes hacer tu retiro en cualquiera de nuestros cajeros las 24 horas del día. Elige operaciones sin tarjeta, ingresa los 8 dígitos de referencia generados en Supermóvil. Teclea la contraseña que guardaste muy bien. Y haz clic en el botón cobrar. ¡Y listo! Tienes el efectivo en tu mano sin necesidad de llevar la tarjeta a todos lados.